Hola, saludos cordiales. Nos encontramos concretamente en el interior, en una exposición, concretamente sobre la Catedral de las Comunicaciones. Estamos en el edificio del Palacio de Sibeles y bueno, pues en él hay una, digamos, una exposición. Yo quería centrarme justamente dentro de esa exposición en este elemento de aquí, que están colocando la primera piedra. Pues yo quería comentarles que qué importantes son colocar las primeras piedras, pero hoy en día es mucho más importante colocar la última piedra. No te olvides, siempre es clave colocar la primera piedra, pero mucho más importante es colocar la última piedra a tus proyectos empresariales, a tus proyectos emprendedores, a tus proyectos innovadores. No te olvides, no solo poner la primera, sino poner la última. Ten en cuenta esta sugerencia.